Vuelven los incendios en coches y contenedores y se vuelve a creer en la posibilidad de que haya un nuevo pirómano operando. Excelente ocupación turística la registrada en Lanzarote durante este puente de la Constitución. Arranca con fuerza y con grandes olas el quemado class de La Santa. En la agenda deportiva fin de semana de pleno de victorias para los equipos de balonmano lanzaroteño. Lanzarote Medio celebra su tradicional almuerzo de Navidad.